El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades es una entidad académica de la UNAM cuyos objetivos generales son integrar, coordinar, promover y realizar investigaciones básicas y aplicadas en las diferentes áreas de las ciencias y las humanidades, con un enfoque multi, inter y transdisciplinario. Fue creado en 1986 como Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades y en 1995 incorpora de manera institucional a las disciplinas científicas. Desde entonces se ha dedicado a la investigación orientada a tender puentes entre las disciplinas científicas, sociales y humanísticas. Sus objetivos son impulsar investigaciones interdisciplinarias cuyos resultados contribuyan al desarrollo del conocimiento y a la construcción de alternativas para resolver los problemas de México y del mundo. Contribuir a la formación de personal académico y a la constitución y consolidación de grupos de investigación interdisciplinaria en el ámbito nacional e internacional. Ser un espacio idóneo para realizar investigaciones en cualquier modalidad de adscripción o de estancia en el marco de sus programas y proyectos de investigación. Asesorar en temas de su competencia a organismos e instituciones de investigación y de educación, de servicio público nacional e internacional y de la sociedad civil que lo solicite. El personal académico del CEICH está integrado por 78 personas, 49 dedicados a la investigación y 29 al trabajo técnico académico, además de estudiantes afiliados al programa de becas para ayudantes de investigación y 42 personas que forman parte del personal administrativo. Los proyectos individuales y colectivos que se desarrollan en el centro se concentran en tres grandes áreas de análisis y de estudio. Reflexiones teóricas y metodológicas Mundo y globalización Desarrollo, derechos humanos y equidad Los resultados de investigación se difunden a través de actividades académicas, publicaciones arbitradas y producciones editoriales y audiovisuales. Todo esto con el fin de fortalecer la cultura científica y humanística de la sociedad. Asimismo, como parte de la formación de nuevas generaciones de especialistas, a través de docencia y educación continua se imparten diplomados, cursos, talleres y seminarios. A más de tres décadas de su fundación, el centro sigue siendo un pilar de los estudios interdisciplinarios en la universidad, un espacio donde se promueve la generación de conocimiento original para dar cuenta de la complejidad del mundo a través de nuevas y múltiples miradas que nos permitan explorar los límites y fronteras entre las disciplinas.